muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy estamos con el estado del juego correspondiente al día de hoy al 16 de septiembre este estado del juego y no es que haya traído muchas cosas nuevas un poquito han constatado muchas cosas que ya habían dicho antes y la verdad que nos dan pues este este pequeño calendario la fecha del 22 que ya la sabíamos de hace unos días que apareció no play que el día 22 iba a salir ya el nuevo parche el que incorpora todos los cambios cosméticos que vamos a poder hacer incorporar todos los cambios que va a haber en pvp el que incorpora un montón de cosas y el que viene la sesión nueva que es la sesión 3 curioso que ya anuncian también la sesión 4 vale la 3 que va a comenzar ahora en septiembre y llegará hasta finales de navidad y a finales de navidad pues en principio por ahí comenzará la sesión 4 con feilú va a estar feilú en la sesión 4 y un evento especial va a haber un evento especial sobre el cual no han dicho mucho se llama nombre código pesadilla pues más información en cualquier momento nos la dará pero de momento nada información de ningún tipo en la sesión 3 pues será igual que las sesiones anteriores recuerden que hay que tener el pase de nueva york el dlc perdón de nueva york para poder tener el pase de la sesión 3 y para poder tener también el rascacielos rascacielos no va a costar dinero y el pase tampoco en su modalidad estándar vale o básica habrá una modalidad premium de la sesión 3 que eso sí costará dinero recuerden como unos 8 9 10 dólares es lo que viene a costar el pase dependiendo del país que estén y tendrán unos ítems premium por ese pase vale es importante que siempre lo preguntan y aprovecho para decirlos y la sesión 4 pues que viene en diciembre y ahí sabremos si nuestra querida feilú un personaje icónico dentro de división que viene desde división 1 personaje muy importante que nos acaba de traicionar y no sabemos si lo ha hecho de hecho las dos versiones probables son o porque su hermana el accidente que hubo lo que pasó que su hermana murió en el barrio de la cocina del infierno en la zona de la cocina del infierno de nueva york o puede ser porque ya no asumen las directivas de división no está de acuerdo con las políticas y con las directivas que se manejan división y por eso decide irse con los colmillos todo eso lo podremos se nos desvelará en navidades supongo junto con el evento especial a ver si realmente va a jugar algo bonito y algo especial en navidades porque el año pasado fue muy frustrante la navidad de división la verdad que fue muy frustrante dieron incluso un gorro navideño y poco más que no tenía nada que ver con la navidad buena esperemos que este año si lo hagan y esté bien como ven pues estos son las cosas del rascacielos pues no han dicho nada nuevo de lo que ya dijimos en vídeos anteriores en el último vídeo es decir todos los arreglos que van a hacer en relación a que van a implementar nuevas mecánicas para mover más las diferentes facciones hay una cosa importante para aquellos que ya somos jugadores veteranos 100 pisos sobre todo los 50 primeros pisos serán los más insulsos para gente que ya tiene un nivel alto vais a poder empezar desde el piso no perdón 51 51 vale es decir los veteranos los que quieran empezar ya una dificultad un poquito más heroica un poquito más normal pues ya empezarán desde el piso 51 aquellos jugadores que sean nuevos que todavía no tengan unas builds muy bien conformadas y tal pueden empezar desde el piso 1 irlo subiendo y listo vale y ya lo podrán ir haciendo el chaleco orgullo de richway va a ser el premio que va a ver al piso número 100 y que dará un 4% de posibilidades de que caiga vale eso es parece lo que ha dicho el chaleco que no me convence nada y que no han dicho nada que lo vayan a cambiar sigue siendo muy malo desde mi punto de vista si hicimos muy malo y todavía no han hecho nada en el pts de cambios que pueda haber en los exóticos de hecho quizás hay algunos cambios finales antes de que salga todo el 22 pero de momento no han desvelado ningún cambio más de todo lo que la gente les ha reportado en el pts cambios que se hicieron en el pts fue en relación al pvp pero bueno terminemos la parte de las que hacerlo realmente no hay nada más algunas mecánicas que van a añadir que van a incluir y poco más más luz papá y ese tipo de cosas como saben en las que ha sido va a tener botín objetivo con lo cual se está buscando los ojos y hay sopor los de la rascacielos se pueden echar se pueden echar el color aparentemente vale esa sería un poco la idea van a aparecer renegados también el rascacielos en los niveles más altos así que prepárense para la sorpresa porque les pueden aparecer como digo niveles más altos lo del pvp pues también hablaron del pvp hablaron de muchas cosas el pvp bueno realmente es lo que ya hablamos también un vídeo anterior no han dicho nada más todos esos cambios muchos volvemos a anterior al patch 10.1 en cuanto al daño de ciertas armas se incrementa un poquito el daño de las escopetas se reduce los rifles se reduce los fusiles recuerden que es tiene un pequeño en el feo en pvp exclusivamente la ley de muerte también el cortado el talento cortador de cabeza también tiene un pequeño en el feo en pvp el talento de aniquilación se ve incrementado de un 15 a un 25 por ciento una serie de cambios aunque son los de pvp eso general el talento de aniquilación lo demás sí que es todo exclusivamente en el pvp vale y van a reducir la duración o la vida de los escudos un 33 por ciento excepto del escudo baluarte de los otros tres y todos esos cambios que dijeron el pvp por para ser implementados en mi opinión yo creo que balancear una cosa que es tan compleja y tan complicada y están metiendo tampoco recurso es es difícil porque agregan una cosa luego la quitan mejoran una cosa luego la quitan se dan palos de ciego yo recomendaría y lo llevo diciendo mucho tiempo que el pvp pasa por ser simplificado y aumentar los modos de juego simplifiquen el pvp aumenten los modos de juego y atraerán mucho más público que le guste ese tipo de juego el pvp incluso mucha gente que ahora hace sobre todo el pvp se verá más atraído quizás por el pvp no lo son vale pero desde luego yo es una de las mejores soluciones que vería para el pvp más que estar cuando el ciego quitando poniendo poniendo quitando y al final estamos igual que hace casi dos años señores es que división no vamos a exagerar pero llevamos que 20 meses 20 meses de juego ya en 20 meses todavía no tenemos un pvp balanceado porque hay algo de base que está mal es porque hay algo de base que está mal señores eso está claro bueno retrocompatibilidad con las consolas las nuevas consolas las consolas de nueva generación la nueva ps5 más allá van a tener retrocompatibilidad con el división 1 y el división 2 o sea van a poder ser jugados en estas consolas pero no van a ser optimizados ni mejorados ni superarán los 60 gps y nada eso vale es decir los podrán jugar pero no esperen que vaya a aprovechar todo el potencial que tienen esas consolas nuevas vale dicho de otra manera dos directivas desaparecen y dos aparecen papá cuáles son no lo han dicho pero 22 aparecen y entonces aparecen también es otra de las cosas nuevas que vamos a tener dentro del juego y aparece el más making y las modalidades de dificultad dentro de la raid caballo de hierro pero recuerden que si ustedes ponen en dificultad normal la raid caballo de hierro no van a poder obtener ni laboral de la regulus y no sé qué más cosas lo pueden hacer en modo de entrenamiento el modo de conocer las raíces las mecánicas porque sí que es cierto que gente que se va incorporando o haciendo por primera vez las raíces pues le cuesta las mecánicas pues ahí pueden practicarlas pero no van a obtener los premios así no lo hacen en la dificultad que existe y en la que está ahora vale pero va a haber más making y va a ver todo en la raíz también el caballo de hierro bueno pues eso es todo básicamente lo que hemos tenido el estado del juego de hoy la verdad que a mí me decepcionó mucho rascacielos no obstante creo que es divertido dentro de la línea de división pues es divertido es una opción más que tenemos ahí para hacer y tal yo hubiera esperado algo más potente aunque me lo hubieran cobrado un dlc más potente un rascacielos más bonito con con pisos interactivos con vendedores en las no sé vendedores en una planta que venda algo especial que no hay en otra no sé con cosas secretos curiosidades donde para mirar por la ventana y ver la distancia que tiene porque parece una cueva parece una cueva que no se repitieran tanto los cinco mapas de turno pero bueno ahí está ahí está como digo si hubiera sido de pago probablemente hubiera sido mejor este no es de pago lo gratis pues gratis es y entonces viene así no disfrutaremos de cualquier manera veremos el vaso medio lleno lo disfrutaremos siempre esperando que vayan llegando cosas obviamente mejores la gente la gente que le gusta mucho el pvp solicita también nuevas modalidades bvp dijo que sí que estaban trabajando en ver nuevas modalidades también de pvp que podían implementar en el juego ampliar conflicto de alguna manera o ampliar o mejorar algunas opciones dentro del pvp que la verdad que está muy poco atractivo vale para para mucha gente y eso no me gusta no me gusta porque el pvp es muy divertido la zona oscura es divertidísima pero insisto lo ideal sería que lo simplificaran todo no algo tan complejo un pvp no termina nunca de funcionar bien no termina nunca de funcionar bien y está claro que no lo que no lo están balanceando y lo han balanceado en 20 meses ni creo que lo vayan a balancear en otros 20 más aunque bueno tampoco seamos tan negativos que seamos un poco positivos quizá igual algún día resulta que nos levantamos y el pvp está balanceado bueno pues eso son todos los cambios todas las cosas que vamos a tener nuevas todo lo que nos llega y estaremos aquí estremeando sobre todo lo que llega nuevo haciendo un montón de cosas en relación a esto seguiremos probando cosas recuerden que también viene una habilidad nueva en esta sesión vale que es la trampa de metralla por así decirlo la última fue la trampa que curaba la próxima es la trampa de metralla eso también viene y vamos a ver vamos a ver yo voy a estar muy pendiente de cómo se ultima el pts y de cómo sale todo mejor que algo no funcione a que esté roto probablemente si estaremos pendientes lo que no funciona luego lo pueden arreglar y hacer que funcione como el chaleco de riesgo y alguna cosa más pero bueno vienen cosas buenas la furia del cazador es un set que me parece excelente tanto para pvp como para para pv y creo que todo en ese sentido pues puede funcionar bastante bien ahora al final del vídeo les voy a dejar con el tráiler del rascacielos espero que lo disfruten espero que les guste que estén con ilusión con ganas de pillar los rascacielos con ganas de pillar todas estas novedades recuerden los cambios cosméticos vamos a poder poner la imagen de cada pieza la mochila que queramos para poder tener la imagen que queramos todo eso viene todo eso viene ya lo tenemos en unos días un saludito como siempre con mucho cariño de valitor chao un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!